La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te aconsejiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Papi, ya bebé, ¿qué fue? Me busqué muy tragadito Ya estoy buscándome al lado, si sabes que hay errores no repito Dile a tú me va, bebé, que por hombres no compito Que de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nada me dolió, pero ya se fue hasta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, pero es que ya no eres bienvenido Dile que tu novia me tiró, y eso no da nivel de miedo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte Y no me lo cuentan los shots, el barquín y el pasaporte Estoy más dura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, se te nota, no sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota Si me ve que fue, no pues que muy tragadito Ya estoy buscándome al lado, si sabes que hay errores no repito Dile a tú me va, bebé, que por hombres no compito Que de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Y buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me busca todavía Bebé, que fue, no pues que muy tragadito Ya estoy buscándome al lado, si sabes que hay errores no repito Dile a tú me va, bebé, que por hombres no compito Que no tienes buenas manos, ya al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo, bebé Te cogo M, pero te coge Barranquilla me da yo